Chuki, 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 Rulín con una mango, piñala, papa, toson, cara, de diario, la sencilla, circuito, peluche, loco, ori, la patilla, pon un huevo y se te agribilla, ha, Chuki, Rulín con una mango, piñala, papa, toson, cara, de diario, la sencilla, circuito, peluche, loco, ori, la patilla, pon un huevo y se te agribilla, ha, Chuki, 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 Chuki. Si tú no tienes pa' poner, no tienes pa' frontear pa' que sale a la avenida A mí nadie me intimida, tú quieres tenerla yo lo sé Pero se movió como Shakira Ay, estoy buscando feria, quemando una gorila, no me importa tu vida A mí nadie me intimida, tú quieres tenerla yo lo sé Pero se movió como Shakira